Así es compañeras, pues nos encontramos a menos de dos horas de que comience una noche con mucho sabor latino, donde los participantes nos estarán presentando salsa, samba, pachata, entre otros bailes, pero veamos cómo se están preparando. Seguros de que no serán los siguientes eliminados, los participantes les mandan un mensaje a los que podrían salir de la competencia. A través de esta dulce melodía, se esconde un grito de tristeza para una familia. Cristian de cuatro años, desde muy pequeño fue detectado con problemas en la piel. El pequeño Cristian no entiende la importancia de su enfermedad, lo único que él sabe es que quiere disfrutar cada minuto de su infancia y su abuela desea disfrutarlo con él. Desde Anaheim, Jacqueline García, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ha pasado más de un año y ahora la pequeña Astrid se ha convertido en la alegría de la familia y día a día luchan para sobrellevar su enfermedad, la cual le impide caminar. Y es así como los padres de la pequeña Astrid por fin podrán pagar algunos de los gastos médicos que la niña tanto necesita. También es así como esta cuarta temporada de Mis Sueños Bailar comienza a cumplir sueños. Desde Los Ángeles, Jacqueline García, Noticias 62, tu ciudad. Así es que ya saben, no se puede perder Mis Sueños Bailar esta noche a las 7 por su cadena Estrella TV. En vivo desde los estudios de Mis Sueños Bailar. Y el tiempo se terminó. Hoy los participantes solamente esperarán para saber quiénes serán coronados como los reyes de la pista de la cuarta temporada de Mis Sueños Bailar. Desde Los Estudios de Mis Sueños Bailar, Jacqueline García, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y el tiempo se terminó.